Cabeza de piñata, el puesto a dedo, también te pide recarga, te pide remesa, te pide que le mandes un combo, te pide, te pide, te pide, te pide y te pide. Y cuando tú eres quien le exige a ese pueblo, bueno, ¿qué tú estás haciendo para no seguir dependiendo de lo que yo te pueda mandar? Ese mismo pueblo es el que te dice, no, no, pero tú no me puedes decir a mí lo que yo tengo que hacer. Porque yo, oye, estoy viviendo en la caliente, dice Canel, en Río Cauto dijo que, bueno, él estaba viendo algunas iniciativas que estaban funcionando muy bien. ¿Cuál será? ¿Cuál iniciativa, Canel, la de la gente que está ocupando locales vacíos como esta familia que no tiene condiciones, que no tiene casa? Esta madre con varios hijos que ocupó un local de una bodega vacía y que ahora se la vendieron a una Mipime, se la rentaron a una Mipime y a esta mujer la están desalojando. Mire para acá los que no tuvieron tiempo de ir a aplaudir a Canel. Mira, mira. Mira, mi hermano, esto es aquí en la Buenera. Mira, esto era una antigua bodega que hace años de año estaba que ya no servía según ella, la iban a reparar. Ahora hay un señor que dice que la compró para coger la de Mipime. Mira esta madre, mira esta madre, mira. Le dio agua en la cabeza al niño. Mira cómo tiene niño, mira. Viviendo en la calle. Se metió aquí porque nadie le ha ayudado, ni trabajadora social ni nada. El hombre empujó la puerta y le dio a un niñito en la cabeza. Mira, mira el abuso de esto. Mira, ¿quién resuelve esto? Dime, ¿quién resuelve esto? ¿Quién? ¿Quién resuelve esto? Miren las condiciones que vive esta mamá, que no tiene una cocina, no tiene nada. Mira. Se metió en la bodega. Mira. ¿Qué tal hace nada? Mira esto, mira. Una bodega que está... Mira. Aquí fue donde la mamá se metió porque no tiene un bodega. Mira, esto es en la Buenera. En la misma que estaba en la Buenera antes de llegar al Triángulo. ¿Esto? ¿Este tipo de iniciativa es la que Canel quiere replicar o cuál es la iniciativa que Canel ha encontrado que le parece que hay que seguir repitiendo? Por ejemplo, los nuevos carros de muertos. Mira, pueblo cubano, esa gente que se eriza. Hay esa gente que se siente bendecida.